Bienvenidos amigos, como pueden ver en el título, por fin llegamos a los 10K de reproducciones, así que bueno, empecemos con el video. Bien amigos, pues quiero ponerlos un poquito en contexto, ¿verdad? Por si no saben de qué estoy hablando. Bueno, hace como dos años más o menos, publiqué este video que está por aquí y también hice la segunda parte porque era muy largo el video y publiqué este también. Que al final, si los juntamos, pues viene siendo el mismo video, ¿no? Prácticamente un video. Entonces, en uno obtuvimos una cierta cantidad de vistas, en el otro también, pero si juntamos las vistas de ambos videos, pues logramos el resultado que son los 10K. El K de reproducciones, ¿no? Al final de cuentas. Que al principio, por los que ya vieron el video y los que no lo han visto, pues lo recomiendo que vayan a verlo para que entiendan de lo que estoy hablando. Se logró la meta después de mucho tiempo, de que si llegábamos a los 10K, yo iba a soltar la plantilla. Y se preguntan, ¿cuál plantilla? Bueno, esta plantilla, esta es una y esta es otra. Obviamente, suelto el PDF de las dos plantillas para armar un Poké Regalo. Para los que no sepan qué es un Poké Regalo, aquí les voy a dejar una pequeña imagen de qué es un Poké Regalo. Y, bueno, este Poké Regalo sale en el juego de Pokémon GO del móvil, obviamente, por los que están perdidos y no saben de lo que estoy hablando. Y, bueno, pues yo en mi video que les puse, es un tutorial de cómo armar ese Poké Regalo que fue, bueno, trazado por mí. No es de que yo lo haya inventado, porque, pues, ese Poké Regalo es de Niantic, de Pokémon. Yo simplemente lo traje a la realidad, ¿no? Y, bueno, pues, yo en ese video puse que si querían la plantilla, tenían que llegar a 10K para soltar la plantilla totalmente gratis. Pero, si lo querían antes de que llegaran a los 10K, porque posiblemente podía tardar, obviamente, como lo que pasó, pues podían comprar la plantilla, ¿no? Bueno, entonces, quiero agradecer a todos aquellos que apoyaron al canal, que compraron su plantilla. Muchas gracias para todas estas personas. Se los agradezco por ustedes. Se han logrado muchas cosas, como llegar a los 10K, que este canal siga creciendo. Y, pues, bueno, llega la oportunidad para todos aquellos que compartieron el video, comentaron y vieron. También les quiero agradecer y por fin podrán tener la plantilla totalmente ya gratis. Y, bueno, pues, el link está en la descripción para que lo descarguen. Espero les guste. Y para aquellos que aún son miembros de Patreon y miembros de este canal, por si no te has hecho un miembro del canal, que solamente tiene un costo de 9 pesos mexicanos, por los que no sepan, en dólares es como la mitad de un dólar. Entonces, bastante barato. Pero, no nada más es de que se unan. Simplemente tendrán la oportunidad de descargar contenido extra, que viene siendo, por ejemplo, este PDF, pero en otro color. Pueden descargar más plantillas como las de mi video de Minecraft, como de este video que voy a poner aquí. En ese video también dejé una plantilla gratis, que es hacer la antorcha, la normal, la amarilla, está totalmente gratis. Pero, si querían de otro color, la antorcha amarilla, roja, azul o así, se podrían suscribir a miembros del canal por 9 pesos. Y podrían descargar el PDF de esos colores por ser miembros del canal. Son exclusivos, obviamente. Entonces, voy a poner el Poké Regalo exclusivo de otro color, para aquellos que lo quieran de otro color. Y el original, que es el del video, lo voy a dejar totalmente gratis, ¿vale? Igual en Patreon, para los que siguen siendo miembros, pues ahí va a estar todo el contenido que también encuentras aquí abajo. Para que, pues, agradecer a aquellos que siguen apoyando en Patreon y también a los que están apoyando el canal. Y, ¿qué más? Se vienen cosas nuevas para este diciembre y pasando este diciembre también. Hay cosas bastante chulas, proyectos que aún no se han finalizado, pero están en proceso. Espero les guste, espero que sigan apoyando el canal para que sigamos creciendo. Y yo poder darles un poquito más de contenido y darles cosas más exclusivas para los que son miembros del canal. Y para cosas gratis, también pienso darles cosas gratis, obviamente. Porque ya veo que los retos no son lo suyo, les tardan bastante en cumplir los retos y muchos se molestan por eso. Entonces, para evitarnos molestias, ya no les dejaré retos, dejaré las plantillas gratis. Lo único que haré es que si quieren esa plantilla en distinto color, distinta forma o algo así, pues se pueden hacer tiempos del canal. La verdad, está muy barato por $9 pesos, no cuesta nada y por $9 pesos puedes descargar todos, todos los PDFs que estén en todos mis videos. Totalmente todos, por $9 pesos, o sea, en ningún lado vas a encontrar eso. Entonces, pues no me quedaría nada más que agradecerles. Y pues bueno, este video es un poquito corto, creo, supongo, no lo sé. Y pues nada, no sé qué más decirles. Yo soy Kaiser y pues nada, nos veo en el próximo video. Suscríbanse y dejen su like. Bye. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Bye. Chau.